Tu silencio a mi me habla Y tiene mucho que decir Y mis lágrimas me bañan No veo lágrimas en ti Será que me afecto mucho más que a ti Y en tu retrovisor solo me ves a mí No tienes expresión que de la devolver Voy perdiendo, perdiendo la fe Porque nada duele más que tu silencio Y entre más profundo voy Menos te encuentro Será que tu exterior le corría lo interno No dejaste en mí la huella de un te quiero No dejaste evidencias de tu amor y el dolor No dejaste evidencias de tu amor y el dolor Oh no no Oh no no You better get used to this ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!